Los GIFs son imágenes en movimiento que se hacen a través de un video Entonces te voy a decir cómo hacer este GIF gracias a un video Ya sea grabado por ti o grabado por otros con simplemente una aplicación Es muy sencillo, míralo, quédate en el video Como he dicho anteriormente vamos a convertir un video que es un formato .mp4 A una imagen .mp4 que es un formato de imagen en movimiento Yo en la galería tengo un video, tengo este video y lo voy a convertir en un GIF o una imagen El video es .mp4 Ingresamos a la Play Store y escribimos lo siguiente Creador de GIF o escribimos GIF y como a tercera posición aparece esa aplicación De todas maneras la dejo en la descripción de este video para que puedas descargarla Dejo sin acortadores y sin nada Una vez descargada abrimos la aplicación Y te pedirá lo siguiente Si quieres grabar un video o si quieres grabar la pantalla Si quieres pasar varias imágenes a un GIF que es una imagen en movimiento O si quieres pasar de un video a un GIF Vamos a pasar de un video a un GIF Entonces tengo este video que lo he descargado para un video anterior Aquí me muestra la imagen en movimiento Listo Presionamos en hecho Y ya ahí tenemos la animación Dice una animación de 199 Son 199 fotos Ahí tenemos el GIF Ya este GIF con él podemos hacer lo que queramos Podemos hacer un GIF o un video sin audio Con calidad media, baja o alta Tú escoges qué calidad Vamos a presionar en aceptar Esperemos a que se procese Y que se guarde en la galería Listo Ahí lo tenemos en la galería Vamos a la galería a ver En la galería tenemos ya el archivo A ver como puedes ver Ahí dice GIF Abrimos Ahí tenemos el archivo .gif Vamos a buscar aquí en los tres puntos Detalles Ahí dice archivo .gif De esta forma podemos hacer un video Y convertirlo a una imagen en movimiento Una imagen GIF Espero haberte podido ayudar Si ha sido así Puedes darle un me gusta a este video Puedes suscribirte Si tienes alguna duda o pregunta Búscame en Instagram Pregúntame lo que quieras Nos vemos hasta otra Hasta luego